Muy buenas a todos, hoy estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y hoy me toca hablar de la política sanguinaria, hoy me toca hablar de este nuevo evento que vamos a encontrar a partir del día 23 de julio con duración hasta el 5 de agosto en el que tendremos que reponer el puesto vacante debido al asesinato que ya habremos vivido o habremos disfrutado, disfrutado, un asesinato no se disfruta, bueno, en el mundo viviente, en estos eventos que están ocurriendo y que ocurre, pues debido al asesinato el consejo del capitán de Arco de León se ha quedado con un puesto menos, que han hecho estas señores para intentar poner a alguien en ese puesto, simple Hay dos personas que se presentan, tenemos por un lado a Ellen Kiel, la potente humana, que está bastante de buen ver, que bueno, ya veremos más adelante que nos ofrece y también tenemos a Ebon Filorechina, el pulgoso Char, que posiblemente, no sé, no sé, no sé, no sé, con las pulgas y todo eso, no sé yo que convendría ahí arriba o sea, yo no estoy tirando para ningún lado chicos Entre estas dos personas, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, Ellen Kiel nos va a ofrecer, primero voy a hacerlo en general, nos ofrecen un tipo de ventajas que vamos a poder disfrutar los jugadores de Kill Wars 2 y no sé yo con qué intención están haciendo estos, si es que tenían pensadas las dos actualizaciones pero han dicho, si dejamos que estos se elijan, van a elegir una, la otra la podemos descartar o para el año que viene en otras próximas elecciones no se sabe, pero de momento tenemos unas elecciones, tenemos dos candidatos y cada candidato tiene su programa político En el programa político de Ellen Kiel, recordamos nuestra preciosa humana, tenemos que nos promete, yo a mí esto de prometer no me hace nada de gracia que van a bajar los precios de viaje en los puntos de ruta, durante cuatro semanas, o sea, durante un mes tendremos en precio reducido los viajes entre distintos puntos de ruta ya veríamos eso como afectaría directamente a los jugadores porque, no lo sé, no me termina de convencer a mí esto de bajar los precios También lo que va a hacer es apoyar una investigación para los fractales, esto supongo que será añadir una nueva mazmorra y presentará un calendario de actividades rotatorio como el lanzamiento de cangrejos y la supervivencia en el suelo austral que estos serán como nuevos minijuegos y demás que ya presentará, por ejemplo, dirá de tal día a tal día tendremos este, de tal día a tal día tendremos el otro y de tal día a tal día tendremos el otro Perdón, madre mía, tú como estoy del constipado veraniego Eso por un lado, por otro lado tenemos a nuestro señor pulgoso, ¿vale? A Ebon Filorechina Un char que tiene una pinta bastante majestuosa, no sé, tiene... a mí me causa... a mí es que los cuernos no me causan nada de respeto Ya lo tengo que decir. Bueno, este pedazo de char, ¿vale? Nos ofrece algo que quizás... Mmm... al ser un char que lo tiene ya más difícil de por sí al ser un char, aunque la comunidad de Guild Wars sé que tiene un aprecio increíble a los chars Este nos ofrece una bajada en los precios en la compañía del comercio de León, quiere decir que van a pegar una bajada increíble en el bazar, ¿vale? Mmm... durante cuatro semanas también Vale, ¿qué ocurre con esto? Pues que la gente que realmente no tiene comprado nada en el bazar pues va a intentar votar a Ebon Filorechina para conseguir esa minipeto, para conseguir esos tintes o esos potenciadores no, porque ya los podemos tener casi todos, pero no sé A lo mejor este tío juega con un poco de ventaja No me hagáis mucho caso, yo entre una cosa u otra... yo no voy a dar mi opinión aquí, la voy a dar votar a este No, no, en serio... entre los dos, no sé, es que deberían de describir más cómo van a ser el funcionamiento porque si nos dicen que van a bajar los precios en la compañía del comercio de León y... te bajan los precios, no sé, de los potenciadores pues... terminas como un poco jodido Pero bueno, vamos a ver Este tío también ofrece una nueva... una nueva... un nuevo fractal, ¿vale? Este se llama Caída de Abaddon Perdonad por el nombre que no he dicho el del otro El otro tiene como nombre la explosión del reactor Taumanova Y también organizar una rotación, un calendario entre distintas actividades Pues nada, estos son los dos candidatos que tenemos en Guild Wars 2 En la nueva... ya veremos cómo salen estas elecciones políticas Las primeras elecciones políticas de Guild Wars 2 Espero que... que penséis bien en quién votar porque en el próximo vídeo diré más o menos cómo se debe de votar Eh... cómo se van a realizar los votos y... ya veremos si son votos por usuarios o en... o por cantidad de farmio, no lo sé Ya veremos Eh... os dejo con los dos candidatos Vosotros ya coger vuestras propias decisiones Ser un poco... codiciosos en este sentido Si queréis... mmm... o sea, no os veáis influidos por nadie Si queréis bajadas en los puntos de ruta votar a Elen Kiel Si por otro lado queréis una bajada de precios del comercio del León Negro votar a Ebon Filo Rechina Y... nos vemos en las urnas a partir del 23 de Julio Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!